Basado en ese poema nació esta canción que la enfoqué en un ritmo que bien hubiera sido dentro del ritmo de Murga por las circunstancias de los lugares de Carlitos acá en Concepción pero como no tenía el ritmo de Murga en guitarra decidí encararlo en tiempo de candombe y salió esto Se fue a la plaza por la Vicente H y volvió al barrio por la JP con ese tranco algo jorobado charlando animado ve a saber con quién Siguió la Murga que tiene la vida con sus tremendas ganas de vivir por las izquierdas veredas del alma encontró un amigo con el cual reír por las izquierdas veredas del alma encontró un amigo con el cual reír a este barrio de las Murga le anda faltando un murguero que se fue con las comparsas demonios y destreveros al barrio de los tambores se le perdió un tamborero se fue Carlitos Esquiao atrás de un amor y un sueño se fue Carlitos Esquiao atrás de un amor y un sueño el fue ese quinto color de los cuatro colores que una noche en la rique fue la gran ovación el fue ese d'Artagnan que quebró a Rigenier y salvó al medallón en la sala del rey dejó la plaza por la Vicente H y volvió al barrio por la JP la misma calle con sus ida y vuelta y volvió al barrio por la JP como la vida partir y volver la misma calle con sus ida y vueltas como la vida partir y volver a este barrio de las Murga le anda faltando un morguero que se fue con la comparsa con el rey pomo y el que no al barrio de los tambores se le perdió un tamborero se fue Carlitos Esquiao atrás de un amor y un sueño se fue Carlitos Esquiao del barrio de Puerto Viejo que fue Rey como la Impossible se fue con la mano y el que se fue con la mano se fue con la vida que se fue con la vida bien, pues Karen que se fue con laacia se fue con lación que fue con laactionsi que fue con la怎麼辦 que fue con la comunidad